A partir de una documentación oportunamente solicitada a la Administración Federal de Impuestos, hemos podido recopilar datos asociados a los servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados. Hemos requerido la información porque hay, han habido, mejor dicho, una serie de informes respecto al tema de cierre de locales comerciales, y nosotros hemos podido verificar que entre enero del 2012 y noviembre del año 2014, en base a la evolución de las declaraciones juradas de contribuyentes que declaran empleados y la presentación de declaraciones juradas del sector, que nosotros hemos observado prácticamente que se han mantenido constantes los puestos de trabajo, hemos tenido una variación positiva de 497 empleadores, o sea, 9.884, de los cuales presentan servicios inmobiliarios. El incremento en las declaraciones juradas del Impuesto a Valor Agregado es equivalente a 25,2%, 8.627 millones de pesos. Las declaraciones equivalen a una variación positiva de 1.376 millones de pesos, o sea, 133,6%. Ayer, el último reporte indica que lo que es dólar tenencia, o sea, la tenencia en moneda extranjera alcanzó a 4.619.727 operaciones, por un monto en dólares equivalente a 2.941.3 millones de dólares, cifra redonda, 2.941.3 millones de dólares de tenencia en moneda extranjera. Esto es un dato muy interesante porque permite visualizar que quien efectivamente tiene capacidad contributiva y la autorización correspondiente por parte de la AFIP ha podido acceder a dólar tenencia y también, obviamente, a transacciones en el exterior, sobre todo para quienes han tenido que desempeñar viajes de turismo. Este año ha sido un año muy activo por parte de las políticas públicas. Hemos podido, a través de una negociación exitosa, por parte del ministro Axel Kicillof, del doctor Carlos Zannini, del ingeniero Galuccio, un proceso que nos ha permitido resolver el problema bajo el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del pago del 51% de las acciones expropiadas a Repsol. Esto ha sido una negociación que concluyó exitosamente con un mecanismo también de descuento inmediato de los títulos emitidos. A su vez, también, después de 13 años, se ha podido resolver el problema de la deuda con el Club de París a través del primer pago ya ejecutado de 640 millones de dólares y después los pagos que están comprometidos para el año próximo. También es importante observar que en el día de ayer el volumen total de reservas del Banco Central ascendió a 31.152 millones de dólares, una variación positiva respecto al mes de enero y también respecto al mes de diciembre del año 2013. Es trascendente el hecho de múltiples iniciativas, por ejemplo, el 40% de aumento de la asignación universal por hijo, el 200% de aumento de las asignaciones familiares otorgadas por el gobierno como una política activa, la moratoria previsional que permite ya a más de 140.000 jubilados gozar de sus jubilaciones y van a llegar a cerca de 500.000, con lo cual vamos a tener un 100% de cobertura, cuanto apenas superamos el 60% en el año 2003.